...del sector propatriaca, Salta 2, acá en la ciudad capital. Recordemos que se está dando inicio con la puesta en marcha de la televisión digital abierta. Escuchamos palabras del vicepresidente Nicolás Amaduro. Más hacia la izquierda, compañero del equipo de seguridad y camarógrafo. Ya vemos entonces esta puesta en marcha de la televisión digital abierta en nuestro país. Un proyecto que se ven adelantando en revolución hace algunos años y que hoy se ve cristalizado gracias al trabajo arduo que se ha venido ejecutando por parte del Ejecutivo Nacional. El Poder Popular en Casalta 2, Barrio El Nazareno, Calle El Estanque, frente al pescolar Monseñor Pellín, entre los bloques 6 y 18 de Propatria en la Parroquia Sucre. Estamos con el Poder Popular organizado, con los consejos comunales y fíjense qué paradoja. Aquí nos está acompañando el vicepresidente ejecutivo Nicolás Maduro Moros. Aquí estoy también al lado del ministro de Planificación de Argentina, Julio De Vido. Gracias a la Argentina por el apoyo que nos han dado en el tema de la televisión digital abierta. Está la ministra Carmen Meléndez del despacho y seguimiento, el ministro Ernesto Villegas de Comunicación e Información, el ministro Pedro Calzadilla de Cultura, la ministra Marian Hanson de Educación, el ministro Ricardo Meléndez de Industria y vicepresidente del área económico productiva, y Manuel Fernández, viceministro de Telecomunicaciones y está al frente de Cantedora. Ahora fíjense qué paradoja. Estamos en un sector popular, ministro Julio, y sin embargo estamos haciendo un acto relativo a las tecnologías de las telecomunicaciones, las tecnologías más modernas que existen en el mundo, la televisión digital abierta. El pueblo de Venezuela va a tener acceso a la televisión digital de manera gratuita, universal, y además con una serie de atributos que vamos a ir explicando a lo largo de este programa. Ustedes saben que la televisión desde que surgió en los años 50 tuvo un gran momento, un gran cambio alrededor de los años 70, 80, que fue cuando pasó de la tecnología en blanco y negro, como se llamaba, a la tecnología en color. Ese fue un primer gran impacto. Ahora estamos en otro momento. Desde los años 90, la tecnología pasa a digital. Es decir, ya, aunque va por el espectro radioeléctrico también, y es una transmisión terrestre, no es satelital, pero en este caso la señal se comprime y se optimiza la calidad de la imagen, la calidad del sonido, se optimiza el espectro radioeléctrico, donde antes había un solo canal, donde por ejemplo hoy está venezolana de televisión, el espacio que ocupa el espectro radioeléctrico, ahora podrán haber hasta cinco programaciones diferentes, distintas. También es una televisión que tiene movilidad, que tiene portabilidad con alta calidad, con alta estabilidad de la señal. Podremos verla en tabletas, en teléfonos celulares, ahora vamos a verlo en nuestros computadores personales. Y también tiene interactividad la televisión digital, el sistema que aprobamos. Hoy salió en la Gaceta, en la Gaceta, si me permite, Ricardo, la Gaceta oficial del día de hoy, ahí en esa página que está marcada, se decreta adoptar el estándar de televisión digital japonés identificado como ISDBT, Integrated Services Digital Broadcasting Terrestrial, con las innovaciones tecnológicas desarrolladas por Brasil, las que también se han hecho hasta el momento para el establecimiento de la televisión digital abierta en Venezuela, innovaciones que también han hecho en Argentina. En este momento, la televisión digital abierta está en 13 ámbitos territoriales venezolanos, 13 ciudades. Estamos alcanzando al 50% de la población con un trabajo de apenas... Esta es una transmisión del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Red Nacional de Radio y Televisión. Por radio, por televisión, puedan conocer este paso histórico que está dando nuestro país por órdenes expresas del comandante Hugo Chávez Fría. Hoy, 20 de febrero del año 2013, quedará marcado en la historia de la televisión venezolana porque está empezando la instalación en periodo de prueba aquí en Casalta 2, Parroquia Sucre, de la televisión digital abierta, la más avanzada tecnología de televisión que exista en el planeta Tierra en este momento. Así que vamos a continuar escuchando a nuestro Ministro de Ciencia y Tecnología, quien está bajo la conducción de este evento histórico, con la presencia de la delegación del Gobierno de la República Argentina, encabezada por el Ministro de Planificación, nuestro querido hermano Julio De Vido. Adelante, Ministro. Sí, muchas gracias, Vicepresidente. Entonces, recapitulamos ahora en cadena nacional, aquí, en un sector popular, en una barriada popular de una parroquia tan combativa como la Parroquia Sucre, con nuestro poder popular organizado, nuestros consejos comunales, nuestras mesas técnicas de telecomunicaciones organizadas, estamos haciendo el lanzamiento oficial de la televisión digital abierta. Es una paradoja, lo decíamos, que en un sector popular tenga el pueblo acceso a la tecnología en televisión más desarrollada que existe, como decía el Vicepresidente, en el planeta Tierra. Aquí estamos siendo testigos de cómo la revolución bolivariana, cómo además este es un proyecto muy personal del Comandante Presidente Hugo Chávez, en colaboración con la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ambos se empeñaron en que pudiésemos desplegar en tiempo récord, gracias a la colaboración de los compañeros de Argentina. Bueno, en este momento, en 13 ámbitos territoriales, tenemos televisión digital abierta. Hoy aparece en Gaceta Oficial, querido Vicepresidente, el estándar, la norma técnica que adoptó Venezuela. Aquí aparece cómo se decreta el estándar de televisión digital japonés, identificado como ISDBT, esto es un asunto técnico meramente, pero lo importante es que en nuestros hogares vamos a tener televisión de calidad gratuita. Vamos a arrancar en este periodo de prueba con 11 canales de manera gratuita. Ahí va a estar el Sistema Nacional de Medios Públicos, va a estar BTV, TVS, VIVE, AN Televisión, Telesur, ahí va a estar nuevos canales como Colombella, 123TV, ahí vamos a tener también tres canales invitados del sector privado, que son Benevisión, Meridiano, Televisión y Televen. Y, bueno, vienen nuevos canales, porque decíamos que la televisión digital, que es un momento histórico, un salto de calidad histórico en el mundo de la televisión, le da varios atributos. Uno de ellos es la calidad, la calidad de la imagen y del sonido. Más adelante vamos a ir a una vivienda, aquí mismo, una vivienda de verdad muy humilde, donde la señora Carmen, podemos hacer la comparación entre la señal analógica de BTV, por ejemplo, de cualquiera de estos canales, y la señal en digital. Pero además, tiene el atributo de la diversidad, donde hoy el espacio radioeléctrico que hoy ocupa un canal, sea Benevisión, sea BTV, sea Telesur, bueno, ahora caben allí hasta cinco programaciones distintas, cinco canales, por decirlo de alguna manera. Y, por supuesto, es portátil, es movible, tenemos ese atributo importante, podemos tenerlo en teléfonos móviles, en tabletas, en computadores, muy estable la señal, no como los que existen hoy en día, que es muy difusa, con mucha interferencia, con mucho eco. Y también es interactiva. Tenemos centros de investigación en Venezuela, como el CNTI, como Senditel, que están trabajando en este momento con aplicaciones interactivas, donde podemos recibir datos a través de la señal, e interactuar incluso más adelante con los emisores de datos para poder tener información, saber dónde están, por ejemplo, el sistema que vamos a ver hoy, vicepresidente, que lo hizo la gente del CNTI, el sistema gobierno en línea. Y ahí los ciudadanos podrán tener acceso a dónde están los ministerios, cuáles son los trámites que hay que hacer, cuáles son los pasos que hay que seguir, dónde están los hospitales, los CDI, los ambulatorios. De manera que comenzamos ya no solo a ver televisión, sino también a hacer televisión, como dice la gente de Vive, porque ahora vamos a tener mucho más capacidad. Habrá un canal más adelante para las televisoras regionales, un canal de canales regionales, pero también puede haber canales regionales y municipales con el sistema que hemos adoptado. Y habrá también posibilidades para nuestros canales televisivos de las comunitarias, de los medios alternativos, para que se sumen a la televisión digital abierta, vicepresidente. Sí, así es. Y tenemos que decir que nosotros conocimos este sistema en el año 2009, si no me pelo en el cálculo de la fecha, cuando fuimos a una gira con el comandante presidente Hugo Chávez al Japón. Y conocimos allí, en las televisoras japonesas, la tecnología más avanzada hasta este momento, y de mayor facilidad y utilidad, habían 200 canales en la pantalla. Más o menos como son los canales por cables ahora. Bueno, hay 200 canales. Había canales de todo tipo, internacionales, japoneses, en español, en japonés, en chino, en húngaro, en todos los idiomas. Y bueno, esa tecnología es de fácil acceso. Pudiéramos comparar este momento histórico con el momento en que llegó la radio hace 80 años, ¿verdad? Llegó la radio, la tecnología de la radio y la transmisión, la capacidad de transmitir sonido, música, ¿verdad? Que fue una gran revolución en las comunicaciones. Y luego llegó la televisión por el sistema broadcasting, se llama, ¿no? En los años 50 llegó a Venezuela. Y con eso realmente sí nos incorporamos a una revolución de carácter mundial. Porque jamás ninguna generación de las civilizaciones que se conocen pudieron tener capacidad para tener esto que tenemos nosotros aquí. Un espacio por donde se nos transmiten diversas cosas, vivencias, películas, noticias, ¿no? Luego vino en los años 80 la televisión a color, el sistema de televisión a color. Y luego, bueno, vino lo que se llamó sistema por cable. Ahora, hoy está empezando en periodo ya de prueba y de instalación para que en el año 2013 esto forma parte del programa de la patria. Que nos planteamos ya en el desarrollo del programa de la patria el último día del desarrollo de este plan de gobierno aprobado por el pueblo venezolano. El 7 de octubre, ustedes se acuerdan del 7 de octubre, ¿verdad? Nuestro pueblo salió a decirle al mundo Uco Chávez sigue siendo presidente de Venezuela y la burguesía que se vaya para donde tiene que estar. No ha nacido el burgués, ni el burguesito, ni el farolito, ni el peluquín, ni el pelucón, como le dicen en Ecuador, que le gane una elección a la revolución. No ha nacido todavía. Quizá nazca dentro de 500 años, pero ahorita no ha nacido. Y en ese sentido nosotros estamos avanzando ya en el plan de la patria, ¿verdad? Esto forma parte del plan de la patria. La televisión digital abierta. Y ustedes saben que esta televisión digital abierta, como estaba explicando nuestro querido ministro Jorge Arriaza, tiene altísimas posibilidades hoy desconocidas en Venezuela. Vamos a empezar a conocerla y vamos a tener nuevos canales de cultura, de música. Por ejemplo, nuestra orquesta sinfónica infantil y juvenil puede tener un canal de televisión en vivo y directo todo el día enseñándole a nuestro pueblo y al mundo qué hacen ellos para educar a los 400.000 niños que tenemos en el sistema de orquesta más hermoso y extraordinario que conozca el planeta Tierra. Y que está aquí en Venezuela, dirigido por el maestro Abreu, por Gustavo Dudamela, que le enviamos nuestra solidaridad y nuestro abrazo cariñoso de respeto y admiración. Así que, además, el presidente Chávez inmediatamente ordenó el estudio de este sistema y comenzó la exploración y junto al presidente Lula, la presidenta Cristina, el presidente Tabaré Vázquez en su momento y después Pepe Mujica y el presidente Fernando Lugo, presidente derrocado del Paraguay, decidieron adoptar todo el sistema llamado sistema japonés. E inmediatamente comenzamos a trabajar para producir en Venezuela todos los equipos que nos permitan entregarle a nuestro pueblo como un derecho, que es el derecho a la comunicación y la cultura, entregarle todos los equipos y que no fuera un privilegio de las élites como es en otras partes del mundo. Así que, podemos decir hoy aquí, con absoluta seguridad, que el proyecto tricolor, amarillo, azul y rojo, de televisión digital abierta en Venezuela, es un proyecto de MERCOSUR, absoluta y puramente de MERCOSUR. Por eso están los compañeros aquí de Argentina. Y bueno, bajo la conducción de Jorge, vamos a proceder a mostrar ya los equipos y a que cada quien vaya conociendo de primera mano hacia dónde se dirige Venezuela, hacia el futuro, hacia la prosperidad nacional, hacia el progreso verdadero, hacia el socialismo. En este caso, hacia el socialismo comunicacional y cultural, que es vital para el socialismo que estamos construyendo en el siglo XXI. Adelante, camarada. Así es, muchas gracias, vicepresidente. Queríamos explicar algo, ¿no? Allí, aquí al fondo, a la entrada, a la entrada a la derecha, se están entregando, está en un dispositivo de entrega de decodificadores. Estos son decodificadores que son necesarios para poder ver la televisión digital, que es gratuita, que es abierta, por eso es abierta, porque todos tenemos acceso a ella, es universal. Pero para poderlo ver en nuestros televisores tradicionales, que no tienen la tecnología incorporada, aún necesitamos un decodificador. Esos decodificadores no los estamos entregando a la élite, o a los hijos de papá, o a los hijos de los ministros, o a los hijos de los diputados. Los estamos entregando a través del poder popular, de las mesas técnicas de telecomunicaciones, donde hacen un censo de su comunidad y diagnostican cuáles son los hogares más pobres. Los hogares que no tienen televisión por suscripción, que no tienen la televisión satelital de Cantebé, que no tienen DirecTV, que no tienen supercable. Esos son los hogares donde nosotros estamos entregando gratuitamente el decodificador. Pero pronto todos los venezolanos y todas las venezolanas tendremos acceso a esos decodificadores y a televisores que ya vendrán ensamblados en Venezuela, fabricados en Venezuela con la tecnología incorporada. Incluso hoy vamos a ver ahora un decodificador que con la colaboración del gobierno de Brasil, vicepresidente, y de CERTI, que es una institución brasilera, y del CENDIT, que es una institución venezolana, es el primer decodificador diseñado en Venezuela, hecho por venezolanos, y que también va a estar dentro de la distribución, y lo vamos a hacer en Venezuela. Yo quisiera un saludo del ministro, perdón, Julio De Vido, porque ahí está también Hugo De Vido, que ha estado al frente de todo este proceso. Un gran saludo para él y para los embajadores y los equipos. El ministro de Planificación, Julio De Vido, que es un enamorado del tema de la televisión digital, uno de los grandes impulsores, y que, bueno, quisiéramos su saludo, ministro, para luego empezar a interactuar y a explicarle al país lo que hemos hecho y cómo con la colaboración de Argentina hemos hecho el despliegue más rápido en el mundo de televisión digital en Venezuela. Bueno, muchas gracias por habernos invitado a esta hermosa ceremonia. Gracias. En primer lugar, transmitir el abrazo emocionado de nuestra Presidenta a todo el pueblo venezolano, transmitir la enorme e indescriptible alegría del pueblo argentino por el retorno a su patria del Presidente Hugo Chávez. Veíamos en algunos diarios de monopolios mediáticos argentinos que comentaban en el día de hoy que aquí en Venezuela había un halo de misterio y de silencio en torno al regreso de Chávez. Quiero decirle como representante del gobierno argentino que lo que hemos percibido ya en estos dos días que estábamos acá es una alegría inenarrable del pueblo venezolano y una absoluta confianza en la conducción política del Presidente Chávez y fundamentalmente en la enorme gestión que le ha tocado llevar adelante en estos dos meses que es casi ya al compañero Nicolás Maduro y a todos los compañeros ministros que lo acompañan en la gestión y decirle que como latinoamericano es un orgullo la lealtad y la consecuencia con que están llevando adelante en los lineamientos y por supuesto el proyecto político del Presidente Chávez no solamente para Venezuela sino a nivel latinoamericano en conjunto con nuestra Presidenta Cristina, con la Presidenta Dilma, con el Presidente Correa que también acaba de tener un rotundo triunfo con el Presidente Evo que está por adoptar el sistema también. Muy cortito, Nicolás y Arriaza nos explicaban que este sistema utiliza como medio de transporte de la señal el aire, o sea el éter, el espacio, ese aire que vino en los años 30 del siglo pasado con la radio, luego con la televisión en los 50 y que luego de la aparición de la televisión digital nos lo empaquetaron y nos lo envasaron en el cable, los cables son de unos pocos y para pocos que son los que lo pueden pagar, esto es para todos. Pero hemos recuperado en casi toda Latinoamérica, yo diría casi a nivel de UNASUR, el éter, el espacio, la broadcasting para todos los latinoamericanos, pero no solamente para que puedan recibir una señal gratis de televisión o poder acceder a un decodificador que le permita verla o haber recuperado el aire, sino para poder expresarse, muy bien lo decía Arriaza, para que ustedes de los consejos populares puedan tener sus cables donde expresar lo que piensan. Eso es lo que les preocupa a los monopolios multimediáticos, eso es lo que les preocupa a la CID, que los que están y estuvieron censurados durante décadas tengan acceso al espacio, al aire y a todos sus ciudadanos para decir lo que piensan y a quienes consecuentemente apoyan como el presidente Chávez. Muchísimas gracias y un abrazo para todos y mucha fuerza con este proyecto que democratiza, que integra y que nos acompaña a construir este proceso de transformación gigantesco que está viviendo Latinoamérica. Muchísimas gracias. Muchas gracias al ministro del gobierno de la República Argentina, Julio De Vido, ministro, fue ministro, compañero y amigo entrañable de nuestro siempre recordado y hermano del pueblo venezolano y del comandante Chávez, el siempre recordado presidente Néstor Kirchner, al cual siempre dedicamos toda acción que tomemos en el campo latinoamericano. Y lo que acaba de decir es cierto, y es muy cierto porque hoy Venezuela exactamente está colocándose dentro del socialismo del siglo XXI en la punta del desarrollo tecnológico televisivo mundial. Y a muy corto plazo todos los hogares de Venezuela, todos, todos, todos van a tener televisión digital abierta que es la mejor televisión del mundo ahí, pero además tenemos el compromiso, compatriotas, no solamente de tener la tecnología, sino tener la mejor televisión en contenidos y torcerle el brazo completo a los contenidos comunicacionales que han promovido la pornografía, la droga, la prostitución, la violencia, la muerte, el uso de las armas para matarnos, etc. El crimen porque nosotros nos han invadido y nos han bombardeado con una cultura extraña para destruir los valores auténticos de pueblos pacíficos, nobles y trabajadores como nuestro pueblo. Y nos han llenado de violencia, por lo menos 40 años mínimo tenemos, viendo series, narconovelas, que le enseñan a nuestros niños chiquitos y a nuestros jóvenes en crecimiento, le enseñan que los valores y los héroes son los que venden drogas, los que matan, los que tienen la pistola, los que son capaces de atracar, esos son los chéveres. Y todos los días lo repiten por todas las televisoras, mundiales. Entonces nuestro compromiso no solo es tener la mejor tecnología, sino tener la mejor televisión. Y nosotros tenemos que mandarle, nos acaban de informar, que a través de Telesur nos están viendo en Argentina, Uruguay, Cuba, México, Brasil, España. Realmente es un fenómeno hermoso desde el punto de vista comunicacional. Y yo los invito para que pasemos inmediatamente a conocer los equipos y toda nuestra Venezuela pueda ver en vivo y directo, en cadena de radio y televisión y por Telesur, la verdad de Venezuela, como dijo nuestro ministro Julio De Vido. ¿Y cuál es la verdad de Venezuela? Que Venezuela está llena de amor y alegría, porque tenemos al comandante Hugo Chávez Fría, aquí, en nuestra patria. Ustedes saben una cosa. Ustedes saben algo. En la madrugada del 18 a las 2 y media de la mañana, tocó tierra venezolana en el aeropuerto internacional de Maiquetía, el comandante Hugo Chávez. Realmente fue una emoción gigantesca. Nosotros que lo estábamos esperando, Jorge venía en el avión con él, con su hija Rosa Virginia, con su hermano Adán Chávez, con el equipo médico. Y bueno, después intercambiamos criterios. Y el presidente Chávez, que pasó por una etapa muy difícil, ustedes saben del postoperatorio, casi 40, 45 días, duro. Ya habiendo pasado a la segunda etapa, ¿no?, de los tratamientos complementarios, un día dijo, un día de estos que acaba de pasar, dijo, evaluando con Jorge, con el compañero Diosdado, que lo visitó en Cuba y con otros compañeros, dijo, bueno, compañero, creo que ha llegado el momento de que yo regrese a la patria y continué los tratamientos complementarios para la enfermedad en Venezuela. Así que he decidido regresar a Venezuela. Preparen todos para el regreso. Pero fíjense. ¡Ese es el canto del 13 y 14 de abril! El canto hermoso de la resurrección permanente, del retorno permanente, de la revolución permanente. Retorno y resurrección se escribe con R de revolución, de revolución popular. Ahora fíjense ustedes, el comandante Chávez, como siempre, conociendo la maldad infinita de la derecha corrupta que hay en Venezuela, de la derecha antipatria, dijo, bueno, vamos a prepararlo todo llegamos allá de madrugada y apenas llegue yo mismo a través del Twitter, quiero informar al pueblo. ¿Por qué? Porque la derecha esta neofascista que está en Venezuela es capaz de hacer cualquier cosa contra el comandante Chávez. Y ustedes saben que es así. porque nuestro comandante porque nuestro comandante Hugo Chávez regresó antes de ayer en la madrugada y no ha habido un segundo en que los dirigentes fracasados, derrotados de esta derecha corrupta, no hayan declarado alguna de sus maldades y bajezas, demostrando que dentro de sí lo único que tienen es gestos inhumanos, inhumanos, y no estamos exagerando cuando decimos que esta derecha, además de corrupto y neoliberal, no tiene sentimientos mínimos humanos de compasión, de solidaridad, solamente expresiones irrespetuosas, irónicas. Nosotros las rechazamos. Pero ustedes saben cuál es la mejor respuesta del pueblo. La mejor respuesta del pueblo es trabajar. Hacer lo que estamos haciendo aquí. Avanzar, avanzar, avanzar. Y hacer tan fuerte la revolución que a ellos no les toque otra cosa más temprano que tarde que irse para sus casas. Derrotado. Con la cola entre las piernas como les toca a ellos. Padres de la derrota. Mariscales de la derrota. Bueno, disculpen este comentario, pero era necesario dentro de la coyuntura hermosa que vive nuestro pueblo de felicidad y de lucha. Adelante. No, necesario el comentario porque precisamente es Hugo Chávez el responsable, vicepresidente. Uno de los grandes responsables y eso lo reconocen en Argentina, lo reconocen en Perú, lo reconocen en cualquier parte de nuestra América y por supuesto los países aliados de estos procesos de unión tan hermosos, de integración definitiva, de rescate de la anficcionía que fracasó en el siglo XIX porque así las fuerzas imperiales lo quisieron en este momento gracias en buena parte al espíritu integrador del comandante Chávez. Esto es un proceso irreversible. La unión latinoamericana, así como el empoderamiento del poder popular en nuestros países, son procesos irreversibles. Y aquí precisamente, ya vamos a ir a ver, pero yo quería simplemente un paneo. Aquí está el ministro de Industria, no solo como un invitado, sino porque es una gran oportunidad la televisión digital abierta para la industria, desde lo tecnológico, lo electrónico, hasta los contenidos, los actores, los estudios, la iluminación, las cámaras, los transmisores, las antenas. Está la ministra de Educación y el ministro de Cultura y el ministro de Comunicación por los contenidos. Como les decíamos, ahora vamos a poder tener muchas más programaciones, muchos más canales. Hoy vamos a anunciar uno nuevo que comienza en marzo, el canal Conciencia, el canal de Ciencia y Tecnología, por ejemplo. Y está, por supuesto, la ministra Carmen Meléndez, porque ella ha inspeccionado y sus equipos de inspectores han inspeccionado los 13 ámbitos territoriales donde tenemos ya las casetas de transmisión, donde tenemos las antenas y donde hoy hay señal de televisión digital abierta, que son Caracas, Valencia, Puerto la Cruz, Barcelona, Guarenas, Guatire, Valles del Tuy, Maturín, Maracaibo, Barquisimeto, Maracaibo, Arinas, La Guaira, San Cristóbal y Puerto Ordaz, hasta este momento. Ahora vamos a una segunda fase también en despliegue con los compañeros argentinos, que vamos a Mérida, Carigua, los Altos Mirandinos, a Caricua, a Ciudad Bolívar, El Tigre, a Nueva Esparta, Cumaná y a Ciudad Bolívar. Todo esto considerando que en todos los lugares hay algunas zonas que se llaman de silencio, unas zonas donde no llega ni la televisión analógica ni la digital y vamos a producir en Venezuela transmisores de mediana potencia para poder abarcar esas zonas también. Aquí está la gente de Conatel, los centros de investigación, la gente de Red TV que ha tenido el gran mérito de desplegar con el equipo argentino de las antenas. Aquí están los compañeros de la delegación de Argentina, están los compañeros de los canales de televisión privados, Meridiano, Televen, Venevisión, están los compañeros de China, de Huawei, de Samsung, de Corea, que van también a trabajar con nosotros en los equipos electrónicos, los compañeros de Siragon, una empresa venezolana que también con los equipos electrónicos vamos a trabajar. Y quisiera darle la palabra a Manuel Fernández que ha sido como contraparte de Hugo De Vido y sus equipos el gran capitán de estos esfuerzos para lograr en ocho meses lo que no se ha logrado en ningún país del mundo, que más del 50% de la población en Venezuela tenga ya disponible y potencialmente accesible la señal de televisión digital abierta. Manuel, vamos a explicar de una vez los equipos para luego ir a un pase a Maracay y a la vivienda. Hola, Jorge, saludos, vicepresidente, ministro, pueblo que está aquí, pueblo de Venezuela que nos escucha hoy. Aquí tenemos, yo creo que es mejor comenzar por la manera como llegan nuestras vidas allá y venir a los equipos. Discúlpenme aquí. ¿Qué es la televisión digital abierta? Es un método de transmisión abierto como el que conocemos desde hace 50 años. En este caso, los procesos que se viven es el conjunto de señales de contenido en particular en este caso de 8 canales públicos y de 3 canales privados conformamos el ramillete de señales, así se le llama, el conjunto de señales en Cante B. Vía fibra óptica con la plataforma de Cante B lo enviamos a Bamari y aquí viene un elemento importantísimo. La televisión digital abierta llegará al país a través del satélite Simón Bolívar. Un uso más del satélite Simón Bolívar. A través del satélite Simón Bolívar llegará a cada una de las casetas. En este momento 13, las 13 que nombro Jorge. Y de ahí hay la transmisión como decía el ministro argentino a través del aire, a través del éter. ¿Dónde? A nuestras casas, a nuestros edificios, al pueblo, todo. Y de ahí la manera de recibirlas es con un decodificador que conectamos a un televisor. Existen efectivamente televisores que ya tienen incluido el receptor y también podrá ser recibido en teléfonos celulares, unos especiales teléfonos celulares, en televisores portátiles, en computadoras, en canaimitas, ya tenemos pruebas exitosas de recepción de señal. Esta es la manera como se transmite y se recibe la señal a televisión digital abierta. ¿En qué lugares estamos? Este es el mapa de Venezuela, este es el mapa de nuestra Venezuela. Todos los punticos morados que ven aquí es la concentración de población en nuestro país. Y los puntos rojos que ven aquí son los 13 lugares donde ya tenemos señal hoy. Y los puntos verdes donde tendremos señal a finales de este año. Por tanto, este es el procedimiento y esta es la cobertura del país. Seguiremos creciendo poco a poco, como dijo el vicepresidente, en un lapso el más breve posible técnicamente, lo haremos. Aquí hay un mapa interesante para explicar lo que decía Jorge. Esto es Caracas. Todo lo que está en color naranja, lo que está en color naranja y amarillo tiene cobertura. Pero lo que está en color blanco son las zonas de silencio. Esas zonas de silencio que están en color blanco hay que instalar pequeños transmisores para llenar de señal con ellos. Estamos ya en ese plan. Así como estamos en el plan de las nueve estaciones, estamos en el plan de las zonas de silencio. Ahora vamos a los equipos. Los equipos, básicamente, obviamente un televisor que hay que tener, un receptor, una antena que está por allá afuera. La antena recibe el aire. La antena es interesante si me la muestran aquí. Por favor, porque esa es una antena desarrollada por compañeros aquí. Esta antena fue esa. Esa antena está en cada hogar. Cada hogar tiene una antena. Cada hogar debe tener una antena. Y tiene un aparato receptor al lado del televisor. Así es. Y más adelante los televisores vendrán ya incorporados su equipo receptor. Este en particular ya lo tiene incorporado. Ah, bueno, perfecto. Y más porque aquí estamos fabricando ya en alianza con la Hayer televisores. O sea, que vamos a hacer autoabastecidos con producción propia venezolana y venezolana de Mercosur, de paso. Porque vamos a poder exportar a todo Mercosur con los equipos que se van a hacer aquí. Lo que tenemos ahí en la imagen es la antena desarrollada en nuestro centro de investigación en La Carlota. Esa antena con la cual estamos recibiendo esto fue desarrollada ya. Este decodificador que está aquí es el modelo alfa como se le llama en la jerga. Este ya lo hicimos. Aquí está abierto para ser visto. Esta es la tarjeta electrónica desarrollada por los compañeros del CENDIT y los compañeros de Brasil. Este ya es un diseño venezolano de punta a punta con elementos de electrónica hechos en este caso lo que el presidente insistió mucho en el objetivo histórico número uno y el objetivo histórico número dos. Aquí se, fíjense, nosotros aquí en términos prácticos estamos cumpliendo el plan de la patria en los dos objetivos. El número uno ¿cuál es? La independencia absoluta de la patria. ¿Cierto? Bueno, aquí está. Independencia industrial tecnológica porque nosotros vamos a producir esto aquí. Ya no vamos a depender de más nadie para tener las antenas, los codificadores, los televisores de la televisora más avanzada del mundo. No estamos hablando de pichache o de cualquier otra cosa. Y además estamos innovando, mejorando la televisión digital abierta. Pero el segundo objetivo ¿cuál es? El socialismo, ¿verdad? Construir nuestro socialismo democrático, humanista, cristiano, bolivariano, bolivariano, chavista. ¿Cierto? Entonces, ¿dónde está el socialismo aquí? El socialismo en este proyecto está en que todo nuestro pueblo, todo nuestro pueblo va a tener acceso a la más alta, poderosa y desarrollada tecnología mundial en televisión. Eso nunca fue así porque nuestro pueblo cuando apareció la radio, primero la radio empezaron a tenerla solo quienes podían. Igual la televisión broadcasting, igual la televisión a color. Ahora, la televisión más avanzada del mundo producida en Venezuela con Mercosur y además con posibilidad de distribuirla. Por eso es que todos los días, cada segundo hay que recordar qué bueno que nuestro pueblo le dio la victoria el 7 de octubre a nuestro comandante para que el socialismo continuara su rumbo. Adelante, compatriota. Gracias, vicepresidente. Entonces, este televisor está recibiendo a través de este decodificador que es desarrollado por nosotros. Este es el desarrollo de él. Estas son las antenas que en esta primera etapa le estamos comprando a los compañeros argentinos. La que mostra afuera es la que se está desarrollando y esta es la que le estamos comprando a los compañeros argentinos. También aquí tenemos telefonía celular. Estos teléfonos celulares reciben la señal. En este momento, mientras estamos en esta transmisión, aquí se está recibiendo la señal de televisión digital. Y aquí los atributos. Este que es el de movilidad, este que es el de mayor calidad. Si cambiáramos los canales, veríamos que ahí están los 11 canales en apenas donde antes cabían tres. Y este es la interactividad. Cuando hablamos de interactividad, la señal de televisión se pone más pequeña y queda desplegado un menú. Y esto es gobierno en línea. Si yo le pregunto ahorita, los trámites, no lo despliegue de momento. Ahí está. Legalización de títulos universitarios, permiso de empleo, revalida de títulos extranjeros. Y si le digo, ok, me dirá cómo se legalizan los títulos universitarios. Aquí está. Título original debidamente registrado, copia de la cédula en el registro principal, lunes a viernes de 8 a 12 y de 1 y 30. Eso es la interactividad que va a venir con esto. Aquí está la diversidad, ahí está la calidad y ahí está la movilidad. Ahí están los cuatro atributos que ya en estos 13 ámbitos territoriales tiene la televisión digital. Entonces, hay un elemento industrial, un elemento de contenido, un elemento de equipo llegando a todos y a todas. Jorge. Muchas gracias. Fíjense, estábamos escuchando a un joven venezolano, Manuel Fernández, que quizás ustedes no hayan visto mucho, pero tienen que conocer, este joven venezolano es presidente de Can TV. Can TV fue una empresa, ustedes saben, la empresa de telecomunicaciones fundamental del país que fue privatizado por el gobierno de la burguesía en el paquete neoliberal de la década del 90. El paquetazo que entregó la soberanía económica que quebró Viasa, 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 eso está ahí por el pecho a los escribidores neoliberales que se la pasan desde campos de la oposición saboteando la vida económica del pueblo. Ahora, ¿quién preside Viasa? Perdón, Can TV, Manuel Fernández, un patriota, un venezolano íntegro, honesto. Y Can TV es propiedad de quién? del pueblo de Venezuela y está al servicio de estos proyectos tecnológicos. Así que nosotros, compatriotas, cumpliéndose 35 minutos de una cadena muy útil, muy efectiva para informar a nuestro pueblo, vamos a pedir que cese la cadena, seguimos en transmisión normal y todo el pueblo que quiera ver esta transmisión bienvenido por Telesur venezolana de televisión y el Sistema Nacional de Medios Públicos. Damos por terminada la cadena agradeciendo la atención a todo el pueblo de Venezuela. Esta fue una transmisión del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Red Nacional de Radio y Televisión. Ahora de venezolana de televisión del Sistema Nacional de Medios Públicos e inclusive a través de Telesur seguir las incidencias de un hecho histórico como hoy. Tenemos que recordar hoy también se cumple aniversario del alzamiento de la insurrección popular militar antioligárquica del 20 de febrero de 1859 que dio como resultado la guerra federal y el triunfo de las tropas de Zamora sobre la oligarquía que en su momento explotaba a nuestro pueblo. Hoy tenemos que recordar a los héroes de esa guerra federal que le dieron a nuestro pueblo todo el contenido de la lucha social para dos siglos. Vamos a continuar con este acto entonces con nuestro ministro Jorge Arreaza. Muchas gracias vicepresidente. Nos saludamos porque no habíamos visto por ahí están los presidentes directores de nuestros medios públicos. Por ahí vimos a Patricia Villegas a William Castillo a los compañeros de Vive por aquí están los compañeros de los medios privados ya la gente que tiene su decodificador y su señal digital tiene dos canales nuevos un 2 3 TV que es un canal infantil venezolano con programación infantil y tienen Colombella que es el canal educativo el canal del ministerio de educación y pronto tendrán el canal conciencia. Vamos a hacer un pase vamos a hacer un pase para que veamos para que seamos testigos de una de esas 13 instalaciones su caseta de transmisión y su antena emisora para una de las ciudades que ya tiene televisión digital abierta que en este caso es Maracay va a recibir el pase en el Cerro El Calvario en la avenida 19 de Abril del municipio Girardot en Maracay Estado de Aragua el viceministro de aplicación de la ciencia y la tecnología Guy Bernades también lo acompaña Karim Berto secretaria de la gobernación del Estado de Aragua no pudo estar lamentablemente hoy nuestro gobernador Tarek Carlos Soriano líder del proyecto de televisión digital abierta venezolana y Freddy Amaya técnico de Red TV y compañeros de la delegación argentina adelante adelante Guy exactamente como decía el ministro Reaza en el Cerro El Calvario municipio Girardot del Estado Aragua en este caso la ciudad de Maracay donde efectivamente producto de lo que decía el vicepresidente de lo que estamos hablando acá de donde estamos hoy de lo que estamos hablando es de soberanía de soberanía e independencia y quiero decir que no es solamente la soberanía nacional soberanía tecnológica nacional sino estamos hablando de la gran nacional es decir estamos hablando de cómo países hermanos como países que estamos trabajando con un mismo rumbo con un mismo sentido estamos haciendo incorporación estamos haciendo transferencia tecnológica y empoderándonos de la tecnología como países como Argentina y en este caso nuestro país Venezuela es fundamental que entendemos acá que donde estamos hoy parados ya lo comentaba el viceministro Manuel Fernández es un espacio así como este 13 más ubicados en todos los estados venezolanos este en particular quiero vamos a hacer un paneo de lo que significa toda la estación en este caso la estación de Cerro el Calvario en particular al frente mío tenemos una antena que es la antena con la cual recibimos la señal del satélite Simón Bolívar en este caso ya ahí estamos siendo propietarios y siendo usuarios de nuestras tecnologías de nuestra información y de la tecnología que está asociada al mismo satélite es decir aquí ya en este primer escenario encontramos lo que significa cómo recibimos la señal detrás mío se encuentra lo que es la estación propiamente la estación que en conjunto con los compañeros argentinos hemos construido hemos elaborado hemos levantado donde la transferencia se ha hecho concreta ya no es solamente la compra de tecnología sino es empoderarnos de la tecnología y donde los compañeros venezolanos y los compañeros argentinos han sido una dupla que no se ha podido separar es decir ha sido un trabajo conjunto y con una sinergia importante para poder hacerlo en el corto plazo y más atrás de mí se encuentra lo que es la antena transmisora es a partir de esa antena que toda la ciudad que hoy estamos viendo desde acá que tenemos una vista impresionante donde se ve todo lo que va a responder a todo lo que va a tener cobertura la señal digital es decir está el lago al frente de nosotros toda la ciudad que va a tener acceso a la televisión digital abierta esa información es que la con la que hoy estamos nosotros haciéndonos dueños estamos haciéndonos propietarios tecnológicos de esto que estamos haciendo yo quiero presentar un poco a las personas que me acompañan hoy Carlos Soriano lo mencionaba el ministro Carlos Soriano un compañero argentino que ha estado desde el principio en estos meses que han sido casi que incansables trabajando con nosotros para levantar esta información me acompaña por supuesto Karil Karil que es la representante ante la Secretaría de Gobierno Secretaría General de Gobierno del Estado Aragua y nuestro compañero Freddy que pertenece a Red TV y que ha sido uno de los motores operativos y que han estado a la cabeza de lo que significa el desarrollo tecnológico de nosotros quiero presentar entonces en principio a Carlos y comentarle y que él nos comente un poco cuál ha sido esa experiencia más allá del tema técnico que es importante mencionar cuál ha sido esa experiencia esa sinergia como ha visto que la información que la información se puede se puede